Gracias por sintonizar Televisión Nacional de Honduras. Un placer, un gusto poder llegar hasta sus hogares. Me encuentro en la tienda Megasupro de San Pedro Sula. Una importante tienda con una gama, una gran variedad de productos para que usted los pueda venir a comprar a precios módicos de muy buena calidad. Y lo mejor de todo esto es que usted puede escoger lo que usted desea llevar, al igual el producto que usted quiere tener. ¿Cómo se aprovechan, cómo se benefician los consumidores? Ahorrándose dinero al momento de realizar sus compras. Uno, al igual que también adquiriendo productos de buena calidad a un precio más bajo. Tercero, apoyando a los nuestros, porque también aquí hay muchos productos que vienen directamente a través del programa del campo a la mesa. Y lo mejor de todo esto es que son productos frescos, naturales, al igual que también cuentan con esa calidad. La recomendación, la invitación para que usted pueda visitar y conocer la tienda Megasupro, ubicada en la ciudad de San Pedro Sula. Le doy la más cordial bienvenida a mis invitados que me acompañan en esta mañana. Su gerente, la máxima autoridad de la suplidora nacional de productos básicos Banasupro, el licenciado Luis Pinel. Un placer, un gusto licenciado. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos, gracias por aceptar esta invitación y gracias por recibirnos también aquí en su tienda Megasupro. Muchas gracias a usted licenciado y a todos nuestros amigos de Canal 8, Televisión Nacional de Honduras, por tomarse la molestia de venir desde Tegucigalpa a visitarnos aquí a este nuevo concepto que ha sido impulsado por el señor Presidente de la República, a fin de que podamos cambiar de una forma paulatina lo que es el concepto de compra de todos nuestros clientes Banasupro. Muchísimas gracias. También le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Mario Castejón. Él es el director de la Dirección de Protección al Consumo de la Secretaría de Desarrollo Económico. Buenos días. ¿Cómo está, ingeniero Castejón? Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días. Siempre un placer estar aquí en este foro tan prestigioso. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Pues aquí en San Pedro Sula, en este gran Megasupro que ya contamos pues con un buen tiempo. Y gracias a la invitación también del licenciado Luis Pinel por tenernos aquí en esta mañana. ¿Cuál es el objetivo principal? Y vemos una tienda amplia con una ubicación muy céntrica. Cuéntenos, señor gerente. Bueno, antes que nada pues quisiéramos contar que esta iniciativa fue oficializada el 21 de noviembre del año 2017. En ese caso pues el licenciado Luis Colindres pues fue parte primordial de este emprendimiento, siguiendo las instrucciones de parte del señor Presidente de la República. El objetivo principal de este nuevo modelo de negocios es poderle brindar un servicio digno a la población hondureña. Recordemos que Banasupro tiene más de 103 puntos de venta a nivel nacional. Y en ese sentido pues por qué no impulsar, pasar de un modelo tradicional a un modelo de autodespacho. Y este es parte del concepto que se ha estado manejando. No es nada del otro mundo, es un modelo que lo maneja en estilo supermercado, solamente con los precios estilo Banasupro. Claro, es un modelo totalmente diferente que rompe el tradicional donde las personas pueden comprar ella directamente el producto que quieren, la cantidad que quieren, al igual que también la marca que también las personas, porque tienen variedad de productos en los diferentes productos que se requieren dentro de la canasta vacía. Es importante lo que usted menciona. Este modelo es sumamente interesante, porque como usted comprenderá históricamente en los 45 años de Banasupro, el modelo tradicional de Banasupro ha sido un modelo estilo pulpería, es decir, que la gente llegaba, visitaba al administrador, pedía lo que iba a necesitar, el administrador iba a las góndolas, seleccionaba el producto que le estaban solicitando, cobraba y entregaba el producto. Ya en este concepto es sumamente diferente en virtud de que el cliente pasa por todas nuestras góndolas, selecciona el producto de su preferencia y pasa por la caja registradora donde se encontrará una o dos personas que lo estarán atendiendo para poder cobrarle y despacharlo con su producto. La importancia de la creación de esta tienda Megasupro en la ciudad de San Pedro Sula, porque también hay otra en Tegucigalpa. Estas tiendas, la importancia que tiene Ingeniero Castejón, cuéntenos. Bueno, es de suma importancia, tal como lo mencionó el licenciado Pinel, y nosotros como protección al consumidor siempre trabajamos en conjunto con Banasupro para ver los diferentes precios en los diferentes mercados y así tener una comunicación eficaz y constante de los precios que deben de estar en góndola, tanto no solamente en los Megasupro, sino que en todas las agroferias y Lempiritas, porque tenemos que estar siempre a un precio más cómodo, siempre obviamente respetando la buena calidad de los productos. Es importante el hecho de esa supervisión que ustedes realizan, la creación de estas tiendas Ingeniero Castejón, como una manera de enfrentar, evitar la especulación, que también los agiotistas aprovechen para poder hacer ganancias no requeridas, aprovechándose de la necesidad del pueblo que necesita estos productos, porque son los básicos para la dieta alimenticia, Ingeniero Castejón. Así es, tal como usted lo menciona, es un referente de precios y siempre invitando a la población, al consumidor, todos somos consumidores, a ir a estas tiendas Megasupro, donde tal como se ha mencionado, que es en este concepto de autodespacho o de supermercado, se encuentran todos los productos de canasta básica y otros, no solamente de canasta básica, sino de que varios productos más, donde el ahorro lo hemos constatado en los diferentes mercados y no digamos supermercados, que oscilan entre los 500 hasta los 1500 lempiras, dependiendo del mercado o supermercado con que lo estemos comparando. Hablemos de la ubicación, señor gerente, ¿dónde está ubicada esta tienda Megasupro? Aquí en la ciudad industrial de nuestro país. Bueno, nos encontramos en la avenida Paz Barahona, en la 10 avenida, entre 12 y 13 calle, y como les repito, fue una iniciativa impulsada por parte del señor presidente de la república, estamos ubicados en un lugar estratégico, y pues es un modelo que se está mejorando continuamente, a fin de poder brindar una mejor atención a nuestros clientes. La aceptación, ¿cómo ha sido la aceptación por parte de los ciudadanos, quienes llegan a diario a adquirir estos productos? Bueno, tenemos muy buena aceptación, Banasupro usted comprenderá que tiene 45 años de existir, es una institución pública que ha sobrevivido a cualquier cantidad de situaciones, bien sea políticas, incluso meteorológicas, y en ese sentido pues el personal de Banasupro siempre ha estado comprometido con el pueblo hondureño. Igualmente pues, tenemos nuestro mandato por ley, no es venir y competir en el mercado, sino que es ser un referente en cuanto a precios de mercado se refiere. ¿Qué significa esto? Que nosotros independientemente que tengamos un producto a un precio, aquí lo más importante es que el mercado se ajuste a ese precio, para beneficiar colateralmente a la población hondureña. Si en una pulpería, por ejemplo, el Frente tiene el azúcar a 8.50, nosotros estamos cumpliendo nuestra función porque nosotros tenemos la libra de azúcar a 9 lempiras, por decir algo, por darle un ejemplo. En el caso del frijol, pues usted, el abogado Mario Castejón ha hecho un gran esfuerzo, un gran trabajo en el sentido de hacerle frente a la ola especulativa, y pues de la mano con Banasupro pues hemos trabajado en conjunto, al igual que con la señora asignada presidencia, Marantonia Rivera, y el señor gerente de Lima, José Mario Gómez, para hacerle frente a esa ola especulativa. No se trata de venir y afectar al mercado, sino que la gente tenga el peso justo y el precio justo. Claro, y específicamente de eso se trata, evitar esa ola especulativa, porque se está dando mucho y tradicionalmente, históricamente, el abogado Castejón, quien trabaja arduamente en la vigilancia y en la protección de esos derechos que tiene el consumidor. Sabemos que para el cierre de año aprovechan para querer hacer su agosto durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Sí, así es. Esto es algo cíclico, como siempre lo he mencionado. Año con año, ya para estos meses de octubre, mediados, finales de octubre, ya comienza la ola especulativa en algunos productos que son más típicos de la época navideña, tratando de aprovecharse del bolsillo de los consumidores y es por eso que aprovechamos para parar esta ola especulativa, poniendo puntos de ventas estratégicos con las ahorroferias en la Empirita, invitando a la población a todas las tiendas Banasupro y a estos nuevos conceptos de Megasupro, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Estas tiendas son el alivio para la población aproximadamente de cuánto se ahorra una persona, señor gerente, que acude a realizar sus compras a las tiendas Banasupro o Megasupro o las ahorroferias Lempirita también, porque al final viene siendo toda una familia que tiene usted en diferentes puntos, en diferentes lugares, para poder apoyar al ama de casa, a la familia ahorrándose dinero. Bueno, estadísticamente, tal y como usted lo menciona, en todo lo que es nuestro programa Banasupro, incluyendo lo que son las ahorroferias, Lempiritas móviles, Unidades móviles y Megasupro, una familia al mes se puede ahorrar de 500 a 1.500 lempiras aproximadamente. 500 lempiras si hacemos un comparativo entre los mismos productos contra algunos mercados tradicionales, mercados públicos y de 1.500 si hacemos un comparativo, es decir, con algunos supermercados. Pero como le repito, la intención nuestra no es venir y afectar el mercado, recordemos que el Presidente de la República es una persona que es pro-empresa, busca impulsar y fortalecer lo que es el comercio y en ese sentido pues nuestra labor importante, la labor primordial de Banasupro no es más que referenciar precios para que esos precios se ajusten en el mercado y que la población se va a beneficiar, no solamente con venir y comprar en Banasupro, sino que colateralmente, si puede ir a la pulpería, si puede ir al mercado, puede encontrar un precio justo y siempre ajustado a los de Banasupro. Claro. ¿Cuáles son los horarios que se tiene de atención acá, licenciado Pinel, en esta tienda Megasupro que nos ubicó usted acá en San Pedro Azul? Los horarios de atención son de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Estamos hablando de 12 horas. Es correcto. Es la mejor, o sea que tiene tiempo la persona, si entra un poco tarde para poder trabajar, si la persona entra un poco tarde para poder trabajar, puede venir o si sale temprano de su trabajo, también cuando vaya para su casa puede pasar realizando sus compras. Es correcto, tal y como usted lo menciona, brindamos esa diferenciación en cuanto a horario se refiere, recordemos que nuestras tiendas tradicionales pues cumplen un horario normal, pero en este caso específico tenemos un mandato especial en el sentido de atender durante 12 horas a la población hondureña. Se habló mucho de la especulación de frijoles, ¿cómo estamos con el tema de frijoles? Por cierto, veo que las personas están llegando a realizar compras acá, ya con los frijoles. Bueno, en el caso de frijoles, como le mencioné hace unos instantes, la Dirección de Protección al Consumidor, con el apoyo de la designada presidencia, María Antonia Rivera, que en este momento funge como encargada de la Secretaría de Desarrollo Económico, y por instrucción del señor Presidente de la República, han girado instrucciones tanto al señor gerente de Lima, al señor director de Protección al Consumidor y a su servidor, para que podamos hacerle frente en conjunto a esta ola especulativa que está afectada del pueblo hondureño, y pues reconocer que algunas malas prácticas de algunos comerciantes, en el sentido de que acaparan el grano, y eso pues obviamente genera, al haber escasez, genera algún incremento de precios. Sin embargo, pues nosotros, a través de Lima, se ha colocado a disposición del pueblo hondureño, lo que es la reserva estratégica, donde puede comprar por los puntos de venta Banasupro, la medida de frijol a 55 lempiras, y la libra a 11 lempiras. Sin embargo, Protección al Consumidor y en Lima, tiene algunos puntos estratégicos a nivel nacional, al igual que en las orofeas lempiritas, donde usted puede encontrar la medida a 50 lempiras, y la libra a 10 lempiras. ¿Significa, y vemos para el caso acá, los anaqueles, vemos la cantidad de frijoles para poder abastecer el mercado, la necesidad de las personas, señor gerente? Tenemos a la disposición la cantidad de productos necesaria para hacerle frente a las demandas en este último trimestre. Igualmente, pues el señor gerente de Lima está trabajando arduamente y visitando algunos pueblos productores del grano, del frijol, y pues está comprando dicho producto para poderlo traer a los silos de Lima y poder alimentar lo que es la reserva estratégica. Por cierto, vemos ya personas comprando, o sea, Ah, cierto, tenemos 7.15 de la mañana, ya las personas comienzan, porque ya a las 7 de la mañana se apertura el Megasupro acá. Es correcto, ya empezamos a recibir visitas de algunos clientes, algunos son clientes fieles de lo que es Megasupro, y otros pues siempre vienen a buscar a uno que otro producto que de repente no lo encuentran en otro lugar. Se quiso especular mucho con el grano del frijol, ingeniero Castejón, sin embargo vemos las ahorroferias, vemos las tiendas Banasupro, vemos los Megasupro, constatamos nosotros que aquí hay frijol de muy buena calidad, un frijol nuevo, como lo ha manifestado el señor gerente del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola. Ustedes también hicieron supervisiones a bodegas porque se quería aprovechar que este grano es básico en la mesa del hondureño. Así es, en estas épocas y repito, es algo cíclico que cuando ya viene una nueva cosecha, algunos distribuidores o vendedores quieren aprovecharse de los precios y del bolsillo del consumidor, por lo que tratan de aumentar el precio. Sin embargo, con el apoyo de la Presidencia de la República, bajo también la tutela de la designada María Antonia Rivera y el Viceministro Vía Franca, pues hemos logrado poner unos puntos estratégicos también en diferentes partes de Tegucigalpa y San Pedro Sula, con el grano de frijol rojo a 50 lempiras la medida, o sea, 10 lempiras la libra y esto pues gracias a la logística proporcionada por el Instituto de Mercadeo Agrícola y también con la ayuda de Banasupro, con alguna ayuda que nos proporcionó y estamos haciendo pues todo el esfuerzo para darle las opciones, las mejores opciones al consumidor, al pueblo hondureño, para comprar a un buen precio, una muy buena calidad, porque siempre tenemos que estar pendientes no solamente del precio, sino que también de la calidad. Se hablaba en las últimas horas, señor director de Protección al Consumidor, en el caso de los avicultores, incremento a los huevos, ¿qué conocimiento tiene usted sobre esto? Bueno, nuevamente se especula con este producto, recordemos que el huevo es bien apetecido en estas épocas navideñas por los diferentes alimentos que ya se comienzan a hacer con el huevo, llamémosle rompopo, luego vienen las famosas torrejas y otros alimentos de que son bien apetecidos en las épocas navideñas, volvemos con este tema de especulación, de igual forma pues hemos puesto puntos de venta estratégicos en Tegucigalpa, ayer comenzamos con tres puntos, donde teníamos el frijol rojo también, que era en el Estadio Nacional, hay mediaciones del Estadio Nacional, perdón, en lo que se conoce popularmente como el Triángulo del Zonal Belén, en la entrada de la colonia Torocagua, hoy ya comenzamos con dos puntos más, que es en la colonia Las Palmas en Tegucigalpa y hay mediaciones del mercado San Isidro y también pues estaremos comenzando el día de hoy con tres puntos aquí en San Pedro Sula, que es hay mediaciones del mercado Dandy, en la San José 5 y en la colonia Honduras, con el precio, con el techo máximo que es de 65 lempiras, el cartón de 30 unidades mediano. Estamos hablando de un precio módico, por cierto, vamos a hacer un alto de momento en el tema de los huevos, señor gerente, en este momento vemos ya las personas que veíamos que realizaban las compras, ya están pagando en la caja, ahorrándose dinero para poder de esa manera comprar mayor cantidad de productos también cuando vengan a Cabanazo Pro. A nosotros nos llena de mucha satisfacción porque entendemos que el modelo está cumpliendo su razón de ser, como le decía hace unos instantes, la idea de este modelo es eso, lo que usted está viendo en este momento, que las personas vengan, seleccionen su producto, pasen por las góndolas y pasen por la caja registradora haciendo su pago e irse tranquilamente en un ambiente de seguridad, en un ambiente digno. A eso es lo que hemos estado apostando con el señor presidente de la República, él está bastante interesado en masificar este tipo de modelos y pues brindar un mejor servicio al pueblo hondureño. Una tienda amplia, con sus góndolas limpias, higiénicas, productos de muy buena calidad, que los va encontrando acá. Es correcto, tenemos varios productos complementarios, recordemos que no somos parte de la fuerza de estar en el campo a la mesa, la cual es coordinada directamente por el señor presidente de la República y en ese sentido pues aquí van a superar no solamente venir y que un productor o proveedor coloque su producto a un proveedor tradicional, sino que también le estamos dando espacios a algunos productores para que esto se convierta en emprendedores y que no solamente coloquen sus productos en las ahorroferias, sino que los puedan colocar en estos puntos estratégicos para que pueda el pueblo hondureño disfrutar de la compra de un producto fresco, producto de calidad y a un excelente precio. Claro, antes de poder ingresar a esta tarea y a esta fuerza del campo a la mesa, tenemos imágenes de huevos, significa que en el Megasupro también hay huevos a un precio mucho más bajo que el que se ofrecen en los demás centros de abastecimiento, tenemos el huevo para de esta manera también ponerle un frente a esa ola especulativa que se quiere dar en el país. Bueno, nosotros estamos trabajando de la mano con el señor director de protección al consumidor y tenemos una obligación con él de apoyarlo a fin de poder contrarrestar, como le repito, estas horas especulativas, prácticas malsanas que se generan muchas veces por algunos comerciantes y pues estamos en la obligación de hacer ese equilibrio, ese equilibrio más que todo en esta época del año, donde, como le repito, algunos comerciantes se aprovechan del pueblo hondureño. Y en ese sentido, pues estamos trabajando con él, colocando algunos puntos estratégicos a nivel, en las primeras, en las principales ciudades del país, vamos a ir creciendo paulatinamente para poder colocar el precio del huevo al precio justo, a como lo debe comprar el pueblo hondureño. Claro, y esa es una manera con esto, entonces, de los huevos, Ingeniero Castejón queda totalmente desvirtuado, que quiera haber un incremento, que quiera decir a algunos especuladores que hay desabastecimiento en el mercado. Sí, no hay justificación, precisamente, pues, desde que se dio esta ola especulativa, me he estado comunicando con varios avicultores y me han dicho de que hay suficiente inventario, no hay desabastecimiento, ellos no entienden por qué esta ola especulativa. Bueno, sí sabemos de que prenavideña, es época prenavideña donde siempre se da esto, pero no hay justificación alguna para aumentar los precios. Claro, esto es importante, el hecho de poder enfrentar y saber cómo desde el gobierno, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, de la Dirección de Protección al Consumidor, se le está cuidando el bolsillo al ciudadano, se está evitando esta ola especulativa y también a través de las tiendas de esta cadena de Banasupro, con sus Megasupros, con sus ahorroferias en la Empirita, se convierten en ese aliado estratégico del ciudadano para poder abaratar los costos. Hablemos de la fuerza del campo a la mesa, ¿cómo se está desarrollando, licenciado Pinel? Bueno, esta es una iniciativa que inició el señor Presidente de la República a partir del año 2016, hoy por hoy ya contamos con 670 productores, tenemos 10 ahorroferias a nivel nacional, hemos facturado más de 345 millones de lempiras desde la época en que se implementó este programa y es un programa sumamente novedoso, porque anteriormente lo que pasaba era que el productor venía, trabajaba la tierra, sacaba su producto pero llegaba un intermediario a comprarlo, no estamos en contra del mismo intermediario tampoco, estamos en contra de que ese intermediario llegara ante el productor a acaparar el producto y buscara siempre elevar los precios en el mercado y a la larga quien se quedaba con la mayor cantidad de trabajo, la mayor cantidad de esfuerzo, el estrés del crédito y en la cantidad de variable productor, pues es el mismo productor y en cambio el intermediario pues con solo llevar capital, comprar el producto, se venía y ya podía lograr un buen margen de ganancia. En ese sentido pues ha sido una iniciativa muy interesante porque tenemos varios testimonios de superación de algunos productores que han venido y ha incrementado sus ingresos para sus familias, tenemos personas que no tenían carro, que venían inclusive deportadas, se pusieron a producir y hoy por ejemplo ya tienen su propia línea de distribución, no solamente al tema de Banasupas sino que en algunos mercados tradicionales, igualmente pues tenemos otro productor que le vende a un exportador, usted se puede imaginar la cantidad de estándares de calidad que debe cumplir esa persona y pues es un testimonio sumamente exitoso que a nosotros nos llena de mucha satisfacción, personas que se han graduado de la universidad, que sus hijos han logrado cambiar la vida de sus hijos procurándoles una mejor calidad de estudio y eso pues es parte de este tipo de iniciativas a las cuales pues no nos cae la menor duda que la asignada presidencial María Antonia Rivera pues va a seguirle dando impulso a este tipo de iniciativas pues porque lo que se busca siempre es apoyar al productor para que se convierta en emprendedor y pues que el pueblo de Oriña pueda comprar a un excelente precio. Claro, porque al final también se está apoyando, se está trayendo a ese productor, se está trayendo a productos, por cierto tenemos imágenes señor gerente de carne, acá también dentro de este mega supro, o sea no sólo granos básicos tenemos ni también otros de los productos que se necesitan dentro de la cocina, sino que también está la parte de las carnes. Tenemos productos complementarios, en este caso pues como usted lo menciona tenemos lácteos, carnes, frutas, verduras, anteriormente en los puntos de venta van a supro usted no iba a encontrar ese tipo de productos y en este caso en el mega supro pues se nos está, se da esa apertura para que el pueblo hondureño pueda y no solamente comprar los productos tradicionales que a los cuales está acostumbrado a comprar en van a supro sino que tener esos productos complementarios que le permitan pues complementar su canasta básica. Claro, y eso es importante el hecho de tener esa variedad y eso les hace a ustedes que también el cliente se sienta satisfecho porque puede encontrar todo lo que requiere, toda la alimentación que requiere para esa semana y ahorrarse esa cantidad de dinero como usted lo manifiesta. Es importante como usted dice el licenciado pues acotar que este tema de van a supro ha sido fortalecido gracias a iniciativas sumamente agresivas, el señor Presidente de la República pues preocupado siempre por un tema tan importante como es el tema de la canasta básica y yo no voy a olvidar nunca que el día que tomé posesión pues el Presidente de la República en una reunión dijo el tema de canasta básica es generar un humor negro en la población hondureña y en ese sentido pues van a supro tiene una obligación no solamente por ley sino que es un tema de solidaridad con el pueblo hondureño para seguir trabajando y seguir siendo referentes de precios, igual trabajar con algunas instituciones amigas, puede ser Secretaría de Agricultura y Ganadería, crédito solidario para apoyar a los productores, nuestros amigos de protección al consumidor que hacen una ardua labor haciendo coberturas a nivel nacional para poder regular precios o por lo menos estar identificando y tomar acciones con aquellos especuladores. Igualmente pues también el señor Gerente de Lima que hace una gran labor, como le repito, trabajando inclusive in situ, ese señor se pierde una semana, se va a los pueblos, a los cacerillos buscando productores para poder abastecer la reserva estratégica. Claro y esa es una manera de cómo también y de esta manera traer directamente del campo a la mesa y de esta manera se evita también que en el pasado se hablaba mucho Ingeniero Castejón de que venían los salvadoreños a llevarse todo y es que era una de las maneras o era una de las formas de cómo poder también incrementar los productos. Pero, ¿qué le parece? Permita, señoritas, ¿puedo, me permite que pueda platicar aquí con las señoritas? ¿Podemos hablar? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto, buenos días. Televisión Nacional de Honduras, les saludo. ¿Con quién tengo el gusto? Karen Neiva. ¿Y su nombre? Yoselin Aplicano. Karen, cuénteme, ¿ustedes vienen frecuentemente, viven cerca de acá? Sí, vivimos juntas, más que todo, cerca de acá y visitamos continuamente Mediasupra, porque tiene mejores precios que otro lugar y el producto es de buena calidad. Cuénteme. Sí, la verdad que por lo mismo, porque los precios son accesibles y como solo somos nosotras, pues, por eso venimos aquí a comprar y nos queda más cerca. ¿No queda más cerca? Sí. Es importante el hecho de la creación, de tener esta tienda Megasupro que se haya ubicado acá en el barrio Paparaona de aquí de San Pedro Sula, para todas las personas que viven acá en los alrededores, al igual que también es una zona muy concurrida para las personas que regresan de su trabajo o van a su trabajo también. La verdad que sí, además el horario es de 7 a 7, entonces uno ya cuando viene del trabajo puede pasar para acá a comprar lo que necesita y pues irse para su casa. La verdad que sí, está bien el lugar, está bien donde está, pues, yo lo siento bien, la verdad. Sabía que el señor que tenemos acá es el gerente de Banasupro y el otro señor que tenemos allá, el ingeniero Castejón, es el director de protección al consumidor que se encarga de velar porque se le respeten también los derechos a ustedes como consumidores, que no hayan incrementos, que no hay alteración de precios, al igual que también se les dé el producto de buena calidad y con el peso respectivo y también productos en buen estado, que esto es algo muy importante. Sí, la verdad que sí, sí es muy importante que el producto esté en buen estado para visitarlo más, ¿cómo le digo?, frecuentemente. Bueno, hoy veo que no llevan frijoles en la compra, pero ¿han comprado frijoles ustedes acá? La verdad sí, hemos comprado. ¿Y cómo son? Porque algunas personas dicen que el frijol de acá algunas veces es duro, de cocción y todo lo demás. No, la verdad que esos son los hombres juicios porque nosotros compramos aquí y sí, salen blanditos. Son buenos, de buena calidad, la verdad. Son de buena calidad. Sí, muy buena calidad. Nosotros sí compramos frijoles aquí, la verdad. Y nunca nos ha salido, nunca nos ha salido duro el frijol, siempre muy blandito. Bueno, no las atraso porque tienen que regresar. Karen me dijo, ¿verdad? Karen y? Karen y Jocelyn. Mucho gusto. Bueno, si me regalan, ¿me pueden regalar una invitación para, en esta cámara que estamos acá, para nuestros televidentes, para que vengan y visiten y vengan a realizar sus compras y puedan ahorrarse lempiras como ustedes lo hacen. ¿Le parece, Jocelyn? ¿Podemos? Sí, invíteme aquí a los televidentes. Bueno, les invito a que vengan aquí a Megazupro, a Paparaona, a San Pedro Sula, van a encontrar lo que básicamente se necesita en la canasta básica a mejores precios y es un lugar muy bonito y agradable. Les invito a que vengan y hagan sus compras aquí. ¿Usted también? Bueno, les invito a que vengan a Megazupro porque es un lugar donde usted puede comprar todo de la canasta básica a menor precio y así poder llevar todo lo que usted necesita. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Karen, Jocelyn, muchas gracias. San Pedranas que realizan las compras, han venido desde tempranas horas del día para poder avanzar y de esta manera ahorrarse unos cuantos lempiras en Banasupro. Recordemos los precios súper baratos en comparación a otros centros de venta y lo importante de todo aquí que llevan productos de muy buena calidad. Bueno, vamos a ver. Señor, ¿cree que me puede arreglar un minutito? ¿Estamos aquí para Televisión Nacional de Honduras? No, bueno, dice que no, pero está realizando sus compras aquí en Banasupro. Nosotros lo importante de todo esto es, vemos esa satisfacción en el cliente que asumo, le veo ese rostro también de alegría a usted, al señor gerente. Bueno, es importante que uno como servidor público, pues, procurar no solamente decir somos servidores públicos, sino que también saber que estamos en estas instituciones para servirle al pueblo hondureño. De ahí la importancia también de que sea un trabajo en conjunto, trabajo en equipo. Muchas veces en algunas instituciones, pues, se queja las personas de no poder tener libertad de poder gerenciar. Gracias a Dios y al Presidente de la República y a la Ministra de Desarrollo Económico, pues, hemos tenido algunas aperturas para poder impulsar ciertas ideas y también estamos asimilando ciertas ideas que no nos cabe la menor duda, vamos a llenar de mucha satisfacción al pueblo hondureño. Es importante reconocer que la Ministra, pues, ha entrado con bastante fuerza y, pues, uno de los primeros mensajes en cuanto a Banasupro es que no nos va a dejar solos, sino que al contrario va a iniciar un proceso de fortalecimiento a fin de que podamos llegar a la mayor cantidad de población y que podamos seguir trabajando de una forma consecuente en equipo entre todas las instituciones que dependen de la Secretaría de Desarrollo Económico para que podamos lograr el objetivo que no hay más que beneficiar el bolsillo del pueblo hondureño. Estamos en una obligación, estamos en un compromiso total de poder seguir trabajando de la mano de la señora asignada presidencial, del viceministro Aldo Villafranca, del señor Presidente de la República, del abogado Mario Castejón y de todo el equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico y el equipo también de colaboradores de Banasupro para que podamos seguir siendo, seguir creciendo y que Banasupro, pues, no solamente cumpla 45 años como los cumplió este año, sino que cumpla muchos años más brindando servicios al pueblo hondureño. Claro, esto es importante, el hecho de que el consumidor reconozca que los productos que se venden acá son de muy buena calidad y esto les permita venir de manera frecuente, Ingeniero Castejón. Sí, claro que sí y bueno, tenemos pues varias consumidores de que todos los fines de semana se me apersonan, se nos apersonan en las ahorroferias Lempiritas y nos cuentan cómo ellos han hecho ya de las ahorroferias Lempiritas, de estos megasupros, ya su punto de compra, que antes se compraban en otros establecimientos y ahora estos nuestros establecimientos, por decirlo así, ahorroferias Lempiritas a nivel nacional, estos megasupros, se han colocado en su lista de lugar para hacer sus compras, ya que han constatado el ahorro que se ha hecho, que se hace semana a semana. Nosotros como protección al consumidor, todas las semanas hacemos un monitoreo de precios en los diferentes mercados populares de la zona donde tenemos las ahorroferias Lempiritas y hacemos lo que llamamos un semáforo de precios, donde si constatamos de que en las ahorroferias Lempiritas la semana pasada hay un producto que está más caro, que casi nunca sucede, que la semana que estamos haciendo monitoreo, pues hablamos, negociamos con los productores y tenemos pues que los precios tenerlos en un nivel amarillo que es el mismo precio o verde que son más bajos. Esto pues recordemos de que con la fuerza de tarea del campo a la mesa se cuenta con cero intermediación, no es que estamos en contra de la intermediación, pero sí sabemos de que todos tienen que ganar, pero que ganen lo justo, no aprovecharse del bolsillo de los consumidores. de 400 a 450 Lempiras hasta casi 900 Lempiras es el ahorro entre las ahorroferias Lempiritas y los mercados que visitamos, que hacemos el comparativo, no solamente en Tegucigalpa, sino que también lo hacemos en San Pedro Sula, en Danlí, Comayagua, La Ceiba, Choloma y desde hace un par de meses, lo estamos haciendo en un mercado no tan grande en Ojojona, porque también tenemos una ahorroferia Lempiritas en Ojojona y bueno, y hay que recalcar y de que a mediados de noviembre se espera ya la apertura de una nueva ahorroferia Lempiritas aquí en San Pedro Sula y para diciembre otra ahorroferia Lempiritas en la ciudad de Gracia Lempira. Significa que no descansan, no trabajan ustedes, están en acción, en energía y qué bueno por preocuparse, por atender al ciudadano, esa necesidad que tiene el pueblo para poder ahorrarse todos estos Lempiras. ¿A qué atribuye este éxito ingeniero licenciado Pinel? Por parte de las diferentes cadenas que conforman, porque al final se ha convertido en una cadena, tanto los Megasupros, tanto los Banasupros, como las ahorroferia Lempiritas y como las imágenes lo reflejan, aquí hay variedad. Mariscos también presente en el Megasupro. Bueno, el éxito de este modelo Banasupro radica primero en el gran compromiso que tienen algunos proveedores con Banasupro, tenemos proveedores que tienen más de 25, 30 años aproximadamente de prestarle servicio a Banasupro y pues aparte de eso, ellos están conscientes que Banasupro no es una institución con fines de lucro, es una institución que busca, tiene un fin social y pues es importante que ellos estén debidamente comprometidos con nosotros durante todo este tiempo y aquí lo más importante pues para una institución como Banasupro es el pueblo hondureño, entendemos que han habido su flaquencia en su momento, sin embargo pues se ha estado trabajando arduamente para poder ir solventando poco a poco e ir mejorando no solamente el tema de imagen sino que el tema de cantidad y calidad de productos que nosotros tenemos en este momento. Igualmente pues contamos con el apoyo del pueblo hondureño, más 45 años imagínense usted, facturamos más de mil millones de lempiras, manejamos proyectos importantes para el mismo gobierno, igualmente pues tenemos, hemos impulsado otros modelos de negocio como lo son las ahorroferias, tenemos 50 lempiritas móviles a nivel nacional, tenemos más de 20 unidades móviles también a nivel nacional donde llegamos a más lugares, no solamente hablamos de puntos fijos sino que hablamos de puntos móviles donde tenemos una mayor cobertura y podemos poco a poco pues ir brindando ese servicio de calidad al pueblo hondureño. Bueno, tenemos unos paquetes también que van a supro, recuerdo muy bien el éxito por cierto de los paquestudies, una gran cantidad de ahorro que tuvo las personas en estos paquestudies, ahora tenemos acá estos paquetes, señor gerente cuéntenos estos paquetes que contienen y cuál es el precio de estos paquetes. Bueno, aquí estamos viendo un paquete de 100 lempiras, es la idea de los compañeros de Megasupro, no es más que buscar un mecanismo de compra para que facilite al cliente a un precio sumamente económico y que pueda llevar los productos de primera necesidad, productos de calidad. Tenemos paquetes de 100 lempiras, en este caso pues usted puede ver que tiene harina para tortillas, harina doña blanca, manteca, pastas, arroz, sofrito, sal, cereal, en fin. Y así pues tenemos varios paquetes de 100, 200 y hasta de 500 lempiras. Es importante porque es una nueva forma también de que la gente no necesariamente pueda confundirse a nuestras góndolas y decir, bueno, no está tal producto, sino que se van al punto, buscan el paquete de su preferencia y pues van a saber que ahí están los productos que ellos necesitan para llevar a sus casas. Claro, y esa es una manera también, una forma de cómo poder ahorrarse, porque vemos que aquí lo tiene todo en este paquete. Todo lo que requiere la persona para, por ejemplo, si una persona vive sola, puede perfectamente comprarse un paquete y ese paquete le puede servir para la semana y a lo mejor le sobra. Igualmente pues como le repito, este es un paquete de 100 lempiras, tenemos paquetes de 200, tenemos paquetes de 500 lempiras. O sea que se ajustan al bolsillo. Correcto, las personas pueden venir y seleccionar el paquete de su preferencia y se lo pueden llevar y ellos sabrán que lo que se están llevando es un producto de calidad y que es un producto que le va a, ¿cómo se llama?, va a ser de beneficio para la necesidad que ellos tienen en su cocina en este caso. ¿Cómo valoran desde la Dirección de Protección al Consumidor, Ingeniero Castejón, el hecho de poner estos paquetes también para que las personas puedan ahorrarse, puedan llevarse diferentes productos a un bajo precio? Bueno, es una excelente idea, recordemos de que no solamente se ahorran en dinero, sino que también en tiempo, hay muchos estudiantes de que no tienen tal vez el tiempo de estar de góndola a góndola, sino de que ya se llevan sus paquetes a un buen precio y como les mencioné al comienzo, siempre hacemos un monitoreo en los diferentes supermercados y le hacemos saber a Banasupro si ellos tienen algún producto que tengan que revisar algún precio o no. Por lo general siempre estamos, siempre Banasupro están a un precio menor que en los diferentes supermercados, pero de igual forma siempre hacemos ese monitoreo y esta comunicación constante entre las instituciones, tal como le mencionaba el licenciado Pinel, es un trabajo en equipo que realizamos y es gracias a este trabajo en equipo que podemos darle las mejores soluciones al consumidor final. Claro, lo importante de todo esto es la manera, la forma como el ciudadano, el que llega a realizar las compras puede obtener mayor cantidad de ahorro visitando estos centros de venta que solo Banasupro le ofrece. Para el resto del año, Ingeniero Castejón, ¿qué se espera? Sabemos que vendrá una ola especulativa, sabemos que el trabajo de ustedes es grande, sabemos de que ustedes estarán al pendiente del consumidor siempre realizando todo este tipo de monitoreo en los diferentes centros de venta. Sí, ya hemos comenzado pues ya más arduamente en estos monitoreos, esta vigilancia en los diferentes mercados, estamos pues ya programando reuniones con los diferentes presidentes de mercados para trabajar en conjunto también en una estrategia para que no se incrementen los precios, para que no haya una especulación. Ya comenzamos a hacer operativos en conjunto con el Ministerio Público para, de igual forma pues para parar estas olas especulativas, estamos en plática, ya la designada presidente, la licenciada María Antonia Rivera con el licenciado Aldo Villafranca, el viceministro Villafranca, ya se han reunido con diferentes gremios, específicamente con los avicultores, estamos esperando pues unas próximas reuniones con otros agroindustriales para tener estrategias y que nos constaten de que hay suficiente producto, se ha mantenido pláticas constantes con diferentes rubros de carnes, llamémosle ANAPO, que es la Asociación Nacional de Porticultores de Honduras, quienes nos han informado de que hay suficiente inventario, que no se va a subir los precios a la carne de cerdo, de igual forma los avicultores con la carne de pollo, ya han manifestado de que hay suficiente inventario, que no se va a subir el precio y así estamos con diferentes rubros dando o reuniéndonos, perdón, constantemente en comunicación constante para siempre trabajar en una ruta más adecuada para estas épocas navideñas. Correcto. ¿Sancionarán ustedes a estos especuladores? ¿Lo contempla la ley o ustedes se lo remiten a la fiscalía? ¿La fiscalía es la encargada? Sabemos que los operativos que ustedes realizan los hacen de manera mancomunada con otras autoridades, Ingeniero Castejón. La especulación y el acaparamiento son partes que están incluidas en la ley de protección al consumidor y que son sancionables. El problema que tenemos es de que no existe todavía esa cultura de denuncia. Recordemos de que nosotros estamos abiertos a cualquier denuncia, puede ser anónima, tenemos nuestra línea 115 desde cualquier aparato telefónico, tenemos nuestro correo electrónico denunciasdeconsumidores.com, cada denuncia yo la estoy revisando, entra también a correos de las personas encargadas en responder estas consultas, tenemos también nuestras páginas de internet sde.gov.gov. Así que tenemos varias, también pues personalmente se pueden apersonar ya sea a nuestros inspectores, in situ, tenemos nuestros libros de quejas en todos los establecimientos donde se pueden hacer estas denuncias y nosotros así tomar cartas sobre el asunto. Correcto. ¿Qué esperamos al cierre de 2019? ¿Cómo se está preparando Banasupro, señor gerente? Pero antes, le parece, Marcela, me dicen que está al habla con consumidores que están realizando las compras y también nos están haciendo un monitoreo desde los diferentes stands que tiene este mega Supro en la ciudad de San Pedro Sula. Marcela Alvarado, buen día, contigo voy. Buenos días, Leonel y por supuesto a sus invitados, así es, estamos aquí en el interior del mega Supro en San Pedro Sula y como pueden observar ya los están llenos de gran cantidad de productos a buen costo, a buen precio, excelentes los productos para que usted ama de casa que nos está viendo los pueda comprar. Muy buenos días. Buenos días. La miro muy contenta con los pastes, sí, claro. ¿Va a lavar la luz? Claro que sí, hay que tener todo lo necesario en casa. Cuénteme, ¿de dónde nos visita? Ah, yo soy de aquí de San Pedro, vivo aquí en Atrejo, entonces aquí vengo siempre a comprar. ¿Qué tal los productos? No, para que son de excelente calidad y a mejores precios. ¿Y los precios? No, excelentes, para que yo por eso siempre vengo aquí. Vamos a ver, vamos a hacerle con su permiso una toma. Nuestra amiga lleva papel higiénico, lleva cloro, lleva los juguitos para los niños. Siempre esperan ellos un juguito de parte mía o un dulce, aquí siempre también manejan los que son los dulces. Muchísimas gracias. Hola, buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Sandra, mucho gusto. ¿Qué lleva Sandra? Pues fíjese que igual, venía con mi vecina, entonces venimos a comprar alguna comidita para los perros, algunas necesidades básicas que tenemos en nuestro hogar. ¿Cuántos niños tiene? No tengo ninguno. ¿Y los precios, qué tal los niños? Súper competitivos, muy bien, me parece la calidad del Megasupro, todo muy bonito, muy bien ordenado, me gusta. ¿Le queda cerca de su casa? Sí, me queda cerca. ¿La atención, qué tal? Súper bien la atención de las muchachas. Bien, muchísimas gracias, Sandra. Bien, muchísimas gracias. Vamos a seguir en este recorrido, aquí observamos lo que es jabón, también tenemos las salsas y vamos a seguir a la caja, vamos a seguir a la caja con las muchachas que están aquí. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está el movimiento? Bien, bien, todo bien. ¿Qué tal los precios? Los precios justos. ¿Y usted, madre? ¿Qué tal? Bien, gracias. Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con este recorrido. Jóvenes, muchas gracias. Tenemos también los jabones de diversas marcas, de diversos precios, si la persona quiere un jabón, si la persona quiere cuatro. El detergente, el detergente que usted normalmente lo compra 22 lempiras, en el caso de este tipo y marca IREX, acá lo encuentra 18. Si usted quiere mayor cantidad, un kilo, 48 lempiras. También diversos desinfectantes de varios precios. Tenemos de 10.50, hay de 17 lempiras, el más pequeño le vale 11. Ahora, importante hablar sobre este paquetito que le contiene espaguetis, cubitos, manteca y este le cuesta 200 lempiras, todo, todo lo que usted mira en la bolsa. Tenemos las mayonesas, los dulces también para los niños, una variedad de dulces. En el caso del café, importante señalar porque hay personas que solamente compran una bolsita o dos bolsitas, entonces usted se puede llevar, en el caso de este café, a tres lempiras. Como también si usted quiere llevar más café, ya en un empaque más grande, con otro precio, y si usted ya lo quiere llevar empacado, ya más cantidad todavía, en el caso del loro le vale 23 lempiras con 20 centavos. Y así sucesivamente, mi querido Leo y amigos ahí en los estudios, podemos observar gran cantidad, pero las amas de casa también les interesa algo que no podemos dejar. Y es los lácteos, los lácteos, los preciosos lácteos, aquí tenemos la salchicha, también tenemos la mortadela y el jamón, miren, si pueden ver, totalmente higiénico. El papel higiénico no puede faltar, 59 lempiras el precio del escot y el encanto, buenas, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas días, cuéntenos, ¿cómo es el trabajo y lo que realizan ustedes en Banasopro? Pues Banasopro es un regulador de precios, realmente lo que ofrecemos es la canasta básica a precios muy módicos. Ahora, hemos hecho el recorrido, en el caso del papel higiénico, miro que tiene diversas marcas, a muy buenos precios, tenemos el pollo también, que pueden encontrar desde 22 lempiras. A veces nos muestra el pollo, porque las amas de casa nos encanta hacer pollo. La marca norteño, a 22 lempiras lo que es el pollo entero popular, 25 lempiras lo que es el rango azul, el pollo norteño que le gusta al cliente, el grande. Tenemos la megapieza también, a 27 lempiras la libra, a 12 lo que es la pata de pollo, los menudos a 12.50. Tenemos lo que es la chuleta de cerdo. Chuleta también, qué rico. Norteño a 38 lempiras la libra, una muy buena chuleta, tiene muy buena demanda y aceptación. Tenemos también lo que son medallones de pollo, 53 lempiras, a un precio muy módico, realmente muy módico, porque en lo general es más de 60 lempiras en el mercado. Son medallones de pollo, ¿verdad? Las cuales no pueden encontrar aquí en Megazup. ¿Qué más? Vamos a ver si nos ilustra. Tenemos las toallas sanitarias también. Lo que es la fiora, sin alas de 11 lempiras. La fiora es esta azul, ¿verdad? Sí, esta es la fiora. Esta es con alas a 13 lempiras. Es muy módico. Mucho más cómodo. Mucha comida para lo que es la casa. Muchísimas gracias. Bien, es lo que puedo describirles, así que compañeros y personas que nos están viendo, vengan a este Megazupro aquí en lo que es San Pedro Sula y podrán degustar de un buen precio y un buen producto. No quiero dejar de describir también las escobas. Escobas. Ya viene el día de las brujitas, ¿verdad? Así que puede llevar su escoba también. La pasta, la pasta, el trapeador también. Este trapeador le cuesta 45 lempiras. 45 lempiras. Bien, Leonel. Compañeros, estos son los precios, así que los invitamos a este Megazupro aquí en San Pedro Sula. Adelante contigo. Marcela, muchas gracias y también a todas las personas que vienen a realizar sus compras aquí a este Megazupro, ubicado en la colonia Paz Barahona de San Pedro Sula. La cantidad de personas vienen, apenas son las 7 de la mañana con 54 minutos y vemos gran cantidad de personas que vienen. San Pedro Sula realiza compras, mucha compra por la mañana. Veo, licenciado Pinel, señor gerente. Sí, compran en la mañana, pero lo más, lo normal es que la mayor afluencia sea en la tarde, ¿verdad? Cuando ya las personas salen de sus trabajos y van para sus casas. Esa es la mayor cantidad de tráfico que tienen nuestros puntos de ventas aquí en Nacional Norte. Correcto. Hablamos del pago, ustedes tienen una modalidad en el caso de los Megazupros. Las personas pueden hacerlo en efectivo y también pueden hacer esos pagos de manera electrónica. ¿Tienen ustedes alguna alianza con la comisión o cómo lograron este acuerdo? Cuéntenos, señor gerente. Bueno, tal y como usted lo menciona, tenemos algunas alianzas con algunas instituciones bancarias. En estos puntos de venta Megazupro, de Tegucigalpa y de San Pedro Sula, donde contamos con la ventaja de que las personas, nuestros clientes, pueden pagar por medio de tarjetas de crédito o de débito. Y eso es una gran ayuda para el cliente porque no necesariamente tiene que andar efectivo en su bolsa, sino que puede pagar sus productos con una tarjeta de crédito. Claro, y esto es lo importante, es una manera, es una facilidad, porque sabemos en el mundo moderno, la persona ya no camina tanto efectivo, sino que utilizamos el dinero plástico. Claro que sí, es una modalidad interesante. Hay que acostumbrar porque recordemos que el segmento de mercado nuestro es sumamente especial. Y en ese sentido, pues, estamos queriéndolo fortalecer más. Inclusive, pues, estamos tratando de buscar otras oportunidades de negocio para que nuestros clientes, pues, se sientan más satisfechos, se sientan más cómodos y, pues, que puedan igualmente realizar sus compras de una forma digna. Claro, es muy importante también el hecho de que las personas pueden hacerlo de esta manera electrónica, llevar los productos y traerlos para poder desarrollar. Mire, tengo algunas interrogantes acá para usted, señor gerente. Para el caso, bueno, queremos saludar también a nuestros amigos de Sonaguera, en el departamento de Colón, quienes nos sintonizan y le consultan acá. Nosotros, dice, tenemos una… Nosotros nos dedicamos al cultivo de naranja y estamos produciendo jugo a través de una empresa procesadora. Ahora, nos gustaría saber si podemos vender nuestro producto a través de las tiendas Banasupro, Megasupro y las ahorroferias. Queremos llegar a Ceiba, al igual que también a otros puntos donde tiene Banasupro. ¿Cuántos son en total? Nos preguntan. Bueno, tenemos 97 puntos de venta a nivel nacional, más 2 Megasupros, más 50 unidades móviles, que visitan varios puntos donde no tenemos presencia, y tenemos pues lo que son las limpiditas móviles que están ubicados, 50 limpiditas móviles que están ubicados en algunas coronas de suma importancia para la economía familiar. En cuanto a su consulta de los amigos de Zonaguera, los productores de naranja, pues no tenemos ningún inconveniente que les invitamos a que nos remitan una propuesta económica para que podamos revisar, si iniciamos el proceso, matriculamos la empresa, si todo sale viable, pues matriculamos la empresa y pues iniciamos y procedemos a colocar sus productos en nuestras góndolas y en nuestras tiendas. Recordemos que como somos parte de la fuerza de Tarea del Campo de la Mesa, estamos en la obligación de apoyar a ese tipo de productores, ¿verdad? Ese es parte del esquema, de la mística de dicho programa y en este caso en particular, pues nosotros haremos todo lo que está en nuestro alcance para poderles apoyar. ¿Cuál es el procedimiento, señor gerente, en este caso con estos emprendedores? Porque si son emprendedores, ellos ya tienen ya su producto, lo tienen registrado al igual en un mercado local, tienen ya su marca, tienen los permisos fitosanitarios y toda la regulación sanitaria. Para poder ser distribuidos, comercializados. Bueno, aquí lo más importante es que remitan la nota, posteriormente nuestra gerente de mercadeo y ventas procederá a hacer lo que es la evaluación respectiva del producto, como usted lo menciona, precios, salubridad, registro sanitario, empaque si tuviera, si fuera el caso, dependiendo del segmento, ¿verdad? Y pues se les hace un acompañamiento, se les visita y pues armamos una serie de reuniones, una lluvia de ideas a fin de que podamos irlos a ellos direccionando o acompañando para que ellos puedan colocar sus productos, identificamos y le damos espacio en todos nuestros puntos de venta, dependiendo de la capacidad de distribución que ellos tengan o definitivamente pues los colocamos en los puntos de venta lempirita, las ahorrofeas lempirita. Aquí lo más importante, como les repito, es que tenemos una obligación de poder apoyar al productor y en este caso particular, pues no sería la excepción. Bueno, había una respuesta pendiente. ¿Cómo cierra el año Banasupro? Cuéntenos, ¿qué esperan sus clientes, las personas que tienen esa preferencia y esa distinción que Banasupro los estará premiando? Estamos trabajando con algunos proveedores para que podamos realizar algunas promociones para cerrar el año tal y como usted lo menciona. Queremos agradar al pueblo hondureño, a la familia hondureña y pues gracias a Dios hemos tenido algunos acercamientos con algunos proveedores. Igualmente pues estamos en un proceso de socialización con la señora designada presidencial María Antonia Rivera, al igual que también con el viceministro Aldo Villafranca para que nos den el ok o en su defecto pues nos hagan sus observaciones a dicha promoción y podamos continuar con este proceso que es tan importante, consideramos nosotros porque generamos otro tipo de expectativa al pueblo hondureño. Recordemos que el año pasado rifamos como seis motocicletas, incluso una casa, rifamos lo que son árboles de navidad, igualmente pues también al igual que el año pasado estamos proponiendo a todas las empresas el paquete corporativo en el sentido que consiste en que nosotros podemos armarles sus canastas para que ellos puedan distribuir con todos sus empleados. Aquí nos consultan, sé que estamos ya cerrando el foro pero es importante, los interrogantes me dicen, nos gustaría si en Olanchito podríamos tener nosotros alguna tienda, algún Megasupro acá y si en La Ceiba podrían tener otro Megasupro. Entendemos que en Olanchito tenemos un punto de ventas, eso es lo que tenemos entendido, sin embargo vamos a transmitir el mensaje a nuestro señor gerente regional, igualmente pues estamos haciendo un trabajo para poder ubicar un punto de ventas en la ciudad de La Ceiba, tal y como usted lo menciona, recordemos que Banasupro hace años tuvo presencia en esa ciudad y pues queremos volver a retomar para poder beneficiar a todos nuestros amigos ceimeños. Claro, bueno, me encantaría seguir platicando con ustedes, ese tema tan importante, se nos ha ido el tiempo bastante rápido, pero tenemos que despedir el foro. Mensaje final de esta comparecencia, Ingeniero Castejón, por favor. Bueno, una vez más, muchas gracias por la invitación que nos hizo gentilmente, recordarle pues al consumidor e invitarles a visitar estos puntos de venta, tanto Megasupros como Banasupros, como todas las ahorroferias lempiritas con que contamos a nivel nacional, recordándole las ciudades, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Danlí, Comayagua, Ojojona y La Ceiba y esperamos pues que más afluencia, siempre dándoles los mejores precios a una muy buena calidad, nuestro personal siempre estará vigilante en los diferentes mercados donde tenemos presencia para cualquier consulta, para cualquier interrogante que tengan, siempre habilitada nuestra línea 115, el correo electrónico denunciasdeconsumidores.com y a través de nuestra página de internet, sde.gov.h. Muchísimas gracias Ingeniero Castejón y de virtuamos, ¿verdad? No hay incremento a los huevos. Es una ola especulativa y estamos pues trabajando para liberar esa ola especulativa poniendo estos puntos de venta y ya se nos ha manifestado que hay suficiente inventario, así que no hay motivo por qué subirle al precio. Muchísimas gracias. Gracias. Señor Gerente, por favor. Bueno, siempre agradecido con usted, licenciado, porque nos da estos espacios tan importantes para poder informar al pueblo hondureño sobre lo que antes es el Banasupro, igualmente usted tomarse la molestia de venir desde la ciudad de Tegucigalpa para aquí al Megasupro y poder constatar in situ en qué consiste este modelo de negocios, como usted puede observar es un modelo con mucha higiene, mucha seguridad y mucha comodidad, encuentra cualquier cantidad de productos que le sirven a la familia hondureña. Invitar a todos nuestros amigos de San Pedro Sula que apuesten por nuestros puntos de venta, que nos apoyen. Banasupro es una institución pública, si bien es cierto, pero es una institución dedicada al pueblo hondureño. Tenemos también lo que es, que nos visiten lo que es el Megasupro para que puedan comprar bajo un esquema diferente a un excelente precio. Y pues siempre agradecer al pueblo hondureño porque estamos 45 años de estar en el corazón de ellos. Claro, y esperar las promociones, que van a tener muy buenas promociones en este cierre de año. Definitivamente vamos a trabajar a ver qué tipo de promociones podemos generar y pues como les repito, bajo el acompañamiento de la asignada presidencial Marantona Rivera y señor presidente de la república. Bueno, muchísimas gracias. Ingeniero, un gusto. Gracias por acompañarnos y felicitaciones por ese trabajo, esa preocupación constante del consumidor, sé que les toca lidiar y también tener muchos enemigos gratis, pero bueno, esa es la responsabilidad y el trabajo. Lo importante es que ustedes siempre están adelante y trabajando y evitando de que los especuladores, haciéndoles esa guerra para que el consumidor pueda adquirir mejores productos a un precio razonable y justo. Señor gerente, muchísimas gracias a usted por recibirnos en esta tienda Megasupro. Quiero felicitarle por la organización, cómo están los productos ubicados en todas estas góndolas acá, sinceramente, la limpieza, el higiene y también la innovación, el hecho de contar ustedes ahora a través de la manera electrónica, contar con ese POS para que las personas que no andan efectivo o que no utilizan efectivo puedan realizar sus compras, al igual que también preocuparse, porque estas tiendas Megasupro, donde estamos nosotros, se encuentren, estén abarrotadas de los productos básicos de la canasta, al igual que también de los complementarios, como las carnes, entre otras, y también darles ese apoyo, porque aquí donde nosotros estamos, también se le brinda apoyo a los microempresarios, donde los microempresarios también vienen a exhibir sus productos y es una manera, una forma de apoyarlos nuestros. Sé que esto forma parte de ese complemento que ustedes desarrollan, del campo a la mesa, de la fuerza del campo a la mesa, que es una prioridad del presidente, pero lo bueno es que ustedes tienen esa iniciativa de poder crecer y de seguirlo desarrollando. Felicitaciones, éxitos y muchas bendiciones también y que continúen creciendo a ese ritmo que ustedes lo llevan, con ese dinamismo, ese profesionalismo, al igual felicitaciones a todo su personal de San Pedro Sula, muy amable, excelentes anfitriones. Y saben lo mejor, que es atender al cliente. Nosotros ayer llegamos a supervisar acá, yo creo que ni se dieron cuenta, llegamos, estuvimos platicando y nos atendieron con esa amabilidad y una sonrisa, que es lo importante, que es lo que nosotros siempre buscamos al momento de hacer las compras y llegar. Éxitos y muchas bendiciones, adelante con ese gran trabajo que están desarrollando y que el pueblo hondureño pues tiene esa recompensa, ese paliativo, ese aliado que son ustedes para poderse ahorrar, porque estamos en tiempos difíciles, no solo en Honduras, sino en el mundo entero, con recesiones económicas, se enuncian tantas cosas y lo importante es que el gobierno ya tiene una manera de cómo enfrentar a través de la dirección de protección al consumo, preocupándose por eso, y van a Supro ofreciéndole todos esos productos. Éxitos y muchas bendiciones. Llegamos al final del foro, mejor hablemos y hemos hablado justamente hoy del Mega Supro, ubicado en la ciudad de San Pedro Sula, en el barrio Paz Barahona, donde usted puede venir a realizar todas sus compras y aquí encontrará todos los productos que usted requiere en la canasta básica, de la canasta básica para la semana. Agradecerles como siempre su fiel sintonía, invitarles para que nos sintonicen de lunes a viernes, donde cada día nosotros abordamos un tema diferente. Agradeciendo también a todo el equipo técnico que ha hecho posible esta transmisión, al igual que también a nuestros ejecutivos encabezados por la ministra de Comunicación y Estrategia Presidencial, María Andrea Matamoros y todo su personal, y a nuestro gerente general licenciado Juan Bautista Vázquez y todo el equipo técnico también en Tegucigalpa, encargado de recibir esta señal. Éxitos y muchas bendiciones. Lindo día. Que Dios les bendiga siempre y los espero mañana. Gracias.